Muy buenas chavales, soy Cremelo y estamos en Rainbow's Is Itch y hoy por fin... Hola amigo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hello. Hoy probaremos el recoil de Jäger. Le he dicho que no porque el tío dice que viene de Hong Kong, no sé qué. Que si viene, no sé qué, no sé qué, no sé qué, te digas, amigo, que no me vende la moto, ya tengo aspiradora, ¿vale? Gracias, tu compañero. Lo he dicho, gente, hoy vendremos a probar el nuevo Jäger, que le hicieron, como ya sabéis, un pequeño nerfeito, un pequeño gran nerfío, sinceramente. Está probándolo, nada, dos minutos o algo menos, ¿vale? A ver qué tal el recoil. Y la verdad es que es... ¿Caramelo? ¿Es correcto? Sí. ¿Puedo unirte a tu equipo para jugar con ustedes? Ok, le he dicho que luego jugaréis a caso. Gracias, gracias. Ven aquí el tío de Hong Kong, no sé muy bien por qué, pero a ver, compadre, hongkones, hongkones, hongkoneses, amigo. Déjame jugar, ¿vale? Déjame grabar tranquilito, ¿vale? O hermano, es que estoy aquí de chilling, aquí con mi niño, con mi no sé qué, viene el tío tonto aquí, déjame pa', hombre. Déjame pa', estoy aquí ya tranquilito. Pero a ver, buena gente, ¿vale? Parece buena gente el tío, sinceramente. O sea, de los cinco que estamos, solamente yo he dicho, plan, hola, tío, ¿qué tal, plan, hola? Hola, sí, vengo de Hong Kong, no me he enterado de vergas, la verdad. Venía aquí yo con mis vainas hechas. Y trampa que te lleva, chaval. Viene el tío de aquí, po', eh, compañero. Lo he dicho, vamos a jugar con nuestro Jaeger, que he visto que tiene ahí su recoil todo guapo, todo pilulo. Pero te digo, es bastante... Bastante curioso el recoil que tiene, ¿vale? Luego lo probaremos. Nah, chiquillos, que el hongkones no se calla ni por asomo, la verdad. Si lo sé, me voy a jugar al Minecraft. ¡Madre mía! Yo sabía que todo esto es de broma, ¿vale, gente? Obviamente no voy a seguir respetuoso con alguien que no conozca de nada. Es decir, no voy a decirle absolutamente nada. Sería muy feo por mi parte. Estaría en contra de mis principios. De ser malo con la gente sin motivo. De ser tóxico. Bueno, hablando de recoils raros... Venimos aquí con Twitch, madre mía. Venga, amigo, hongkones. ¡A tu casa! Vale, a ver si podemos hacer algo por aquí. ¡Ojo! A tope. Vale, vamos a esperar a que venga por aquí. Eso puede ser... Vale, la ventana arriba. Se lo han ventilado y con el Sedax. Perfecto, gente. Nunca hagáis eso, ¿vale? Nunca, nunca, nunca hagáis eso. Me pega, por supuesto, a través de la pared. ¿La he abierto? Vale, no, porque se lo han quemado justo. Ah, no, lo han inhibido. Perfecto, tío. Bueno, de aquí arriba ahora. Oh, qué pena. No se ve que había dos, tío. ¿Qué cojones? ¿Por qué hay dos tíos mirando la misma ventana? ¡What up, bro! ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? I don't understand. No entiendo una pija, amigo. ¿Cómo se dice pija en Hong Kong? ¿Picha? Pues no entiendo una picha. Tío, es de locos. ¿Cómo cojones hay dos tíos en la misma ventana? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Qué están haciendo, amigos? ¿Qué estoy haciendo, eh? Dios santo bendito hermoso. Vaya veiteosa comió el vigil, eh? En plan, ¿eh? ¿Qué voy a decir que te hablas comido, chaval? ¿Qué te piensas? ¿Me han matado o qué? Y luego viene el tonto, los huevos del smoke. Al smoke le iba a haber hecho lo mismo, eh. Pasa que obviamente no me ha dejado. Pero esto estarán ya todos arriba. Pero bueno. Es los que hay, mijos. Bueno. El patito que viene a Belén. Vale, pues lo bueno que probaremos ahora en defensa esta vaina. O eso creo. Ah, no. Si son dos de ataque. Madre mía. Ni me acordaba de cómo iba esto. La madre que me reparió hermoso. En andos de ataque de defensa. Gente, me he venido aquí a casuales para así comenzar tan más tranquilo, ¿vale? Porque llevo... Bueno, ya sabéis. No juego tanto como antes, la verdad. Por el hecho de que... Jugué Ranked no me motiva. Porque me parece absurdo y tal. Vale, me voy a disparar, amigo. Y pues eso, la verdad. Tengo mil juegos a los que jugar. La verdad es que es la suya. La he visto la puerta abierta y ni... Ni se han enterado, vaya. Se han comido dos vergas. Estaremos ahora en ataqueño de nuevo. Oye, tengo que hacer un vídeo igualmente con Twitch, ¿eh? O sea, que antiguamente sí que lo hacía bastante. El tema de hacer vídeos con todos los personajes con... Bueno, que le habían hecho un poco un cambio, tal y cual. Pero en este caso, pues no tanto, la verdad. Porque tengo muchas cosas en mente. Muchitas. Pero todos acordáis... Que creo que ya lo dije, ¿vale? ¿Os acordáis de esa promoción? O sea, promoción no. De ese torneo para jugadores de PS4, etc, etc, que iba a organizar. Va en marcha. Está todo ya perfecto, ¿vale? Va en marcha, ¿vale? No sé si puedo decirlo. Yo lo voy a decir, ¿vale? Está organizado por la LVP desde aquí de España. Y en principio va a estar bastante guay. Va a haber un premio bastante curioso, ¿eh? No solo para los primeros ganadores. Para el primer ganador y tal. Sino para bastante gente. Va a estar muy guapo. Obviamente, todavía queda... No queda demasiado. Así que dentro poco empezaré ya a hacer la promo. En cuanto me den el OK. Pero bueno, ya sabéis que estaba pidiendo en su momento... Bueno, el último día creo que os dije que estábamos en trámites. Para ver el tema del money, money. ¿Vale? Porque sí, muy bonito de lo que tú quieras. Embajador de bla, bla, bla. Pero claro, aquí esto es un trabajo, amigo. Aquí la gente no trabaja gratis. Pero bueno, en principio se aceptaron los presupuestos. Y para adelante que vamos. Así que dentro de poquito podré hablaros de eso, ¿vale? Decir que en principio... A ver, no sé si solo va a ser para España. Lo preguntaré. Pero me imagino que sí. Y... Para PS4. Caray, me lo Play 5. Play 5 también, amigo. Play 5 también está ahí. Ahí se ha comprado su consola y no sabe a qué jugar. Pues claro. Claro. También jugará. ¿Ese verdad? Va a traer por culo. ¡Oh, no! Madre mía, el mocito has asqueado, tú. Vale. El drone sigue roto porque estaba hackeado. Vale, gente. A ver si podemos ganar esta rondita. Y así jugaremos dos en defensa. Y ya, bueno. Ya sin perdemos y tal. Pues bueno. Lo he dicho. He probado apenas un minuto o algo menos el Jäger. Antes. En una personalizada. A ver qué tal estaba. Yo he haber hecho este vídeo literalmente antes de la actualización. Pero bueno. Me pilló el toro por sorpresa. Por... Bueno. Pues en fin. Como he dicho, tengo muchísimas cosas. Muchísimos eventos, ¿no? Pero sí que promociones en camino. A ver, tira arriba. Mucho ojito a eso. Vale. Tira a ver esta ventana. No está abierta, ¿no? Vale. Vamos para arriba. Saca de hecho, amigo. ¡Súbete! Por favor, no me peguen. Vaya. Toma por culo. ¿Por qué las balas tiene, no? Por todo. Aparte del tema de recol que le han puesto. También le han bajado las balas al Jäger, ¿eh? Esto va a ser complicado. Así que por aquí no vamos a hacer nada. Otra vez está el vigil en punto. Si está el vigil en punto significa... Es que no sé por qué juego las casulas, la verdad. Pero tal cual. Porque son más absurdas, tío. O sea, pasan cosas como esas. La verdad. Un vigil y un smog, los dos en el mismo sitio. Aguantando la misma puerta, tío. Se la pega, tío. No sé si hay alguien más. Let's do un CCTV, ¿vale? Let's do un CCTV. No tengo mazones, ¿verdad? No tengo mazones. Tendremos que limpiar. CCTV va a estar complicado. ¿Qué he dicho? ¡Eh, tú! Sí, tú. Dale like, que aún no te he visto. Dale like, corre. Eso me parecía. Venga, hasta ahora. Lo tenemos aquí metido. Deberían meter presionados allí. Porque ahora mismo yo aquí sin drones no puedo hacer mucho. Madre mía, tú que vino todo por aquí. Ah, que tiene encima el comunicado. O sea, rotación aquí. Pero es que el príncipe C. no sabe que estoy aquí dentro. De ese sí, porque está corriendo como un macaco. Escucha. Fr speaking. De ese sí. ¡Me paga el Huro más a tope! Que poquinas balas tiene la Twitch tú. Por favor, cubreme Nighty, compañero Jackal Sí, vámonos Madre mía, se lo come Va a ser complicado, gente Y me la pega el tío Eso va a ser muy agachado Pero tampoco voy a ir de pie Porque me estaba pillando el tío Pixel Desde la escalera del principal La madre que me he parido Gente, vaya a equipar dos Entre tú y yo Vayamos con algo de equipo, tú Mira, tenemos allí al billet detrás, ¿vale? Bueno, no sé, voy a usar algo el dedo Si no me veis el dedo Vale, así que sí, vamos a defensa A ver si podemos ganar esta aunque sea Y probamos así al Jaeger Por favor, no me lo quitéis Por cierto, no he querido meterme Ni en Igualada, ni en Igualada Bueno, Igualada ya sabéis que no juego Desde hace mil años Pero bueno, no me he querido meter Por si acaso, ¿vale? Betan al Jaeger Que capaces son, sinceramente Porque la gente es más rando Últimamente que te cagas Vale, esto se va a poder ganar Ni de coña, pero bueno Cuatro tíos que no han matado nada En dos Ah, bueno Ah, bueno, de verdad, coña David Broncano, compañero Ah, que acabo de empezar Hola Ah, que es verdad que no se ha ido Digo, ¿cómo voy a decir a bajas? Vale, porque acabo de entrar David Broncano, espero que seas una máquina La verdad es que seas un titán Y que remontemos esto Por favor, vamos a probar Por fin, después de un ratito ya Aquí, hablando, comentando Esperando a poder probar el personaje Vamos a ver Cómo funciona Y encima nos toca acá abajo O hemos elegido acá abajo, ¿no? Seguramente somos así de imbéciles A ver What the fuck Vale, de momento Estos son tiros sin controlar A ver Uy, tiene bastante recoil Encima fíjate 26 balas solamente 26 balas solamente Vamos a intentar controlar ahora El recoil Aunque te digo Me gusta que hayan cambiado el recoil No, coño Se me gusta bastante Porque así lo hace No sé, lo hace más Para buenos jugadores el arma Saben, sí Saben, en plan Esto de que tenga literalmente Cero recoil como tenía antes Que antes literalmente No tenía recoil ninguno Él disparabas el arma Y donde tú apuntaras Pues ahí van todas las balas Me gusta sinceramente Que lo haya empezado así, ¿eh? Él ha disparado Porque se ve que viene Alguien detrás mí Digo, lo mismo Me lo cargo, tú Vale, vamos a poner esto Aquí Igualito que nosotros Vamos a llevar una trepa de furos Y a comer vainas Vamos a poner aquí los ETAs ETAs Uno Y due Vale Y vamos a defender Pero esta zona, ¿vale, gente? Ah, tengo Coño Amigo Ya puedes darle vida Cubrimos aquí Ya se han comido A ver con cano La verdad es que es inesperado Madre mía No hemos reforzado la mierda Te digo Me mola mucho El recoil que tiene, ¿eh? Están dentro Me lo imagino Vale Muerto Zermite Antes que van a hacerme Wallman seguramente El Kaiz Me ha dejado totalmente vendido Es el equipardo Te digo Me mola mucho Cómo está el arma, ¿eh? Es complicado Que te cagas O sea, es mucho más complicado Que antes Porque tiene un recoil Bastante diferente Cuanto menos Bastante duro el recoil, ¿eh? Pero bueno Tampoco es algo Digamos Incontrolable O sea, es un patrón Espero que sea fijo Y mola mucho, ¿eh? Cómo se dispara, tío Vale Pues el tenerán abierto aquí Eso es muy buena señal Coño, coño Me ha pegado ¿Ha sido Wallman desde aquí? Hombre Vamos a meterle aquí en punto, ¿vale? Si tiene la cámara En principio sería bastante bueno Por favor que no me haga Wallman Vale Tiene más a ti hasta allí No me haga el Wallman, por favor Lo tenemos justo aquí Esto es que es muy malo A ver Buenas ideas Si se tiene la posición Necesito Lo tenemos al fondo Lo voy a picar Vamos, amigo ¿Habré visto la trampa? No lo sé, es verdad Disgúntame, ¿ok? Just cover me No te preocupes Qué buena Good job Fíjate, no sé si habéis visto El tío La trampa Pero no No lo había visto Por esto Me mola mucho No es coña Me mola mucho el recoil Que es más incontrolable Obviamente Es que antes no tenía nada de recoil Pero lo vemos ahora, tío En comparación en plan Hostias No recuerda a vosotros, gente Cuando Jäger tenía Cuando Jäger tenía Estaba viendo esto Vale, el tema del pin Tiene 200 Por favor, déjame cogerlo Ah, vale Si puede coger No, no, no se puede coger En casuales Vale, vale Joder, a ver si me va a tocar Las mejores posiciones Bueno, no está dando mal No recuerda cuando Jäger tenía La co, gente Literalmente Cuando lo he cogido Cuando lo he cogido Antes en, o lo he elegido Mejor dicho Cuando lo he cogido Coger en Latinoamérica Se le eriza el pelo La verdad Y se le sube la tula Me ha recordado mucho Cuando se utilizaba O sea, cuando teníamos la ACO Vale Se recoil así Más incontrolable Al igual que con AS Vale Si AS, por ejemplo Tuviera el recoil Que tenía antiguamente Que era un recoil Pero obviamente Un recoil más impreciso Porque eran como saltitos y tal No sé Te da esa sensación Perdón, no se le ha hablado Te da esa sensación, gente De De como que cada vez Que te matan con este arma En plan, hostias Pues mira Me ha matado Porque el tío Ha sido controlado Porque el arma es buena ¿Sabes? Por ejemplo A mi cada vez Que me matan con Twitch Y sé que han controlado Bien el recoil y tal En plan, tío Pues mira Me de go Porque el recoil de Twitch También es del estilo Es un poco más así Incontrolable ¿Sabes? Bueno, no sé Me da esa sensación de Oh, a esto Hay que quitarlo Es que han llevado ¿Qué plan? Vale, si lo pone ahí Es que por eso He quitado esto de aquí ¿Vale? Porque si tiran una granada O cualquier explosión Me lo rompe Vale, perfecto Es muy majo El hongkones Tú Hongkones Hongkones Hongkong En fin, esto es buena gente Tú Tú, 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 tú Por esto es la primera partida del día La primera partida desde hace un tiempo Y por cierto No lo he dicho Igual lo habré dicho al principio En plan con texto Lo que sea Pero el sábado Estaremos en directo ¿Vale? Como sabéis Sábado es el día de R6 Jugaremos en directo de R6 Y estaremos aparte Después del directo de R6 Jugando Perdón, jugándonos Viendo la película De Tom Clancy Sin remordimiento ¿Vale? A las 7 ¿Vale? El sábado a las 7 Estaremos viendo la película Tom Clancy Sin remordimiento ¿Vale? Eh... David Proncano Tiene Twitch Vale, he usado eso He roto uno A ver, se funda aquí Ahí estamos ¿Cómo podréis ver la película? Como ya sabéis Se pueden ver películas en Twitch Siempre y cuando sean de Amazon Prime ¿Vale? ¿Quién puede ver la película? Todos aquellos que tengan Prime ¿Vale? Aquellos que tengan el Prime Aparte de poder suscribirse a mi canal Totalmente, gratuitamente O sea, gratuitamente Una vez al mes Pues pueden suscribirse ¿Vale? O sea, pueden ver la película Y todas esas páginas Me voy a mover de aquí Y estamos en el mismo sitio Y aquel pobre no tiene ni un solo Qué pena, tío Me debería... No sé, estaba aquí hablando Y no me he enterado gente Debería haber estado allí Lo digo, debería haber estado allí Vamos a ver, comprobar esto Está muy guapo, ¿eh? Nice Vamos, chaval ¡Vamos! La primera aquí La primera de mucha Claro que sí Eh, bastante buen trabajo, ¿eh? El tío mato se va para arriba Ya es que ahora mismo aquí No puedo moverme Nice Otro más afuera, ¿vale? ¡Mau! Me he quedado atascado, tío Me he quedado todo Todo un draguito en el de arriba, tú ¿Qué ha dicho este? El de chat Nivel 306 A veces en el mismo lugar A tu casa Platita ¡Je, je, je! Nivel 306 Prendiendo los Todos los ABS Los EDAs Los... Esto de Jake en el mismo sitio ¡Amigo! ¡A chuparla, crack! ¡Ay, lo veis de aquí! ¡Ey! Está llorando ¡Bii, bii, bii, bii! Si es que la verdad Lo he puesto aquí más que nada Por como... Bueno, me estaba comentando Y luego no he podido salir de aquí, la verdad Pero todo, vaya sustito Me ha pegado el de arriba, ¿eh? Esa Sofía ahí en plan ¡Speriment! ¡Speriment! Dice... Nadie te da permiso para... No sé qué es, Gawk Nerkith Voy a poner una carita Así Para que el tío se sienta... Vamos a ver el tonto este ¿Qué niveles? Era este, ¿no? Venga, vale, vale Hostia, que era plata de verdad ¡A tu casa, platita! ¡Venga, plata! ¡Titan! Ah, madre mía Ya sabéis que suelo... Aunque sean casualmes Suelo tomar bastante en serio Es decir, suelo defender O reforzar bien Poner otras cositas bien Pero como me he quedado aquí encerrado No podía hacer mucho más, ¿vale? He dicho, hostia Ya puse por aquí Estás en directo Sí, ahora por la mañana Me está en directo Dos veces Al principio esto está listo Te voy a comer al tío Buenísimo ¿Le he pegado? Vale, sí que le he pegado Sí, ayuda en el viva Y ayuda en el asesinato ¡Let's go! Pues te digo Me mola el Jigger así, ¿eh? Al igual que con Twitch Pero bueno, de Twitch ya... Hostia, le he pegado ¿Y dónde ha ido la...? Ah, no se le da sangre por ahí ¿Defensa? ¡Uy, defensa! Madre mía Si nos ha salido el redondo, tú Con nuestro amigo Hongkones ¿Cómo se agente el hizo Hong Kong? ¿Hongkones? ¿Hongkones? Ah, no, bro Otra de aquí, nada Que vamos a hacer mal en peo, tú Oye, ¿qué os parece a vosotros El nuevo Jigger? En plan, igual entiendo Que para consola es algo más complicado Pero bueno O sea, siempre que... No, coño, ¿vale? O sea, siempre que ponen Armas con más retroceso y tal Y pienso en consola Digo, hostias Es un reto más grande Pero es bueno, tío O sea, tenés una cosa en cuenta En consola Los que más van a matar Obviamente son los mejores Los que mejor sepan controlar esto O los que hagan trampas Poniéndose aplicaciones externas, ¿vale? También es cierto Se acabo de pensarlo No me había pensado antiguamente O anteriormente Pero en plan, hostias Si yo soy tan bueno en consola Como para saber controlar Y viene el recoil Para apenas tener tal y cual ¿Sabes? Me va a parecer bastante guay Sinceramente Y cuando sepas que alguien Tiene un Jake Y no va a ser controlados En plan, hostia Pues sé que tengo esa... Esa línea abierta ¿Sabes? No sé si me explico Vale, ahora sí que sí Vamos a poner dos aquí 100% Ya sabéis que esta es Molto importante Lo ponemos en la pared Para que no... Y además, mira Esto lo han puesto aquí perfecto Para que lo pongamos Qué grande los dos pisos Qué grande, qué máquina Qué máquina los tíos Vamos a cerrar, si acaso, aquí Aunque... Vale, voy a cerrar una aquí Simplemente, ¿vale? Los demás los pongo por fuera Y el otro lo pongo aquí Vale, let's go Y esto lo ponemos aquí, ¿vale? Joder, estaba con esto la mano, tío Vale, esto por aquí Me gustaría hacer una cosita Pero bueno, no pasa nada Vamos a poner este justo en este lugar Para cuando estén rompiendo Lo pueda hacer yo algo, ¿vale? Vale, me falta uno más Hay un... Y diez, perdón Hay un droncito aquí metido dentro Por cierto, como estáis viendo Si lo estoy grabando Fuera de directo de TC Y no sé Te lo digo, de la normalidad Sabéis que suelo grabar mucho en directo Pero este tipo de vídeos Que me gusta más así comentarlo Tranquilamente Sin prisas En plan, pues me mola hacerlo así Vamos a quedarnos aquí por si acaso Como sea que la liemos Y apoyamos un poquito, ¿vale? Se han comido a Krokran Vale No sé qué ha dicho Pero tú por si acaso, chaval Van a abrir Tiene eso puesto, sí Vale, bien Vale, va a pegarse desde arriba Muy buena la bicha esta La puerta aquí, ¿eh? Está muy bien, tío A nivel de mapa muy bien Hay que tener cuidado Que no me peguen por príncipe Aquí podría hacer una guarrada Pero no voy a hacerlo, ¿vale? Justo el tío se acaba de bajar de rape Me acaba de poner una Claymore, creo Tenemos al fondo Justo allí Pero vemos la marca de impacto Vale, caí bastante bien, ¿eh? Play safe Sí, sí Vamos a jugar muy safe Compañeros Vamos a jugar Very safe Fandango No hay broncano No has ofrecido mucha resistencia Madre mía Barras, barras Pensalas Creo que hay mucho cuidado con el estado A tu derecha Me imagino que sí Está aquí No tengo nada aquí puesto, ¿verdad? Vamos a ponerlo aquí un momentillo Me parece, tío Se va a pensar Que vamos a estar todo el rato aquí Vamos a apoyar al compi, ¿vale? He jump, ¿ok? Sensei No Por favor, que hay que meter A puerta doble Oh, qué pena Pero me ha matado seguramente De cadera, tú NT, GG, ballplay, tío Una pena que haya muerto el Kaiz, ¿eh? A ver Me ha matado Mira, lo sabía, te odio Digo, según ha aparecido O ha aparecido Bueno, sí Me ha aparecido a mí la cámara Digo, me ha matado de cadera Un tirito Está muy tocado, tío Me ha reventado Aún así, tenía que moverme Porque ya saben todos Donde estaba, ¿vale? Por eso tenía que rotar Rápidamente Por principal He dicho Espero que esté la puerta doble abierta Digo, me cargo a leslizas Y me meto para adentro Pero bueno No se puede hacer mucho El equipo un poco En fin Estuvo re chida la partida Bueno, re chida, re chida En fin Bien, gente Lo he dicho ¿Qué os parece en este caso El nuevo Jaeger? Dejádmelo en los comentarios Os estaré leyendo En principio de esta noche Ya sabéis que el sábado a las 7 De empezamos con Tom Clancy Y el rol de mordimiento ¿Vale? La película Veremos ahí con todos ustedes Y nada Un placer Y mañana Nos vemos con más y mejor Hasta la próxima Adiós Perdón, mañana se viene Resident Evil Village ¿Vale? El canal Adiós Tal me Tal me Ah I have Send a Friend request to you Ok Vale, vamos a aceptar Chaval, venga Vamos a aceptarlo Ah No puedo agregarlo Ahí estamos Chaval No sé si lo he enviado La verdad Pero bueno Un placer Así que te pire Y toco más Hong Kongense Hong Kongense De Hong Kong Adiós Chaval, venga 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 Chaval, venga